Gustavo Adolfo Becker, Pintor y Poeta Bautizado como Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, el poeta acabó adoptando el segundo apellido paterno, Becker, cuyo origen es flamenco, Becker. Tras la temprana muerte de sus padres, el joven Gustavo fue educado por su madrina Manuela Monejay Moreno y desarrolló una gran pasión por cualquier actividad artística así como por la lectura gracias a la surtida biblioteca que poseía su madrina. Gustavo Adolfo tuvo pronto muy claro hacia dónde quería encaminar su vida, hacia el arte o la literatura, dos actividades en las que demostró desde muy temprano un gran talento. El joven experimentó un cambio muy profundo cuando se trasladó a Madrid. En la capital empezó a frecuentar ambientes artísticos e intelectuales y en 1855 dedicó un poema a una de las grandes figuras de la ilustración española, Manuel José Quintana titulado A Quintana y la fantasía Corona de Oro. En 1856 escribió una pieza de teatro junto a su amigo, el periodista, escritor y autor Luis García de Luna, titulada La novia y el pantalón. Al año siguiente terminó la primera entrega de su historia de los templos de España y de nuevo con García de Luna escribió la zarzuela La ventana encantada, que firmó bajo el seudónimo de Adolfo García. Sus amigos al rescate. Al regresar de su entierro, sus amigos se reunieron en casa del pintor José Casado del Alizal y organizaron una colecta para publicar su obra completa, rimas, leyendas, artículos y que lo recaudado fuera para la viuda de Becker, Casta Esteban y sus tres hijos, Gregorio Gustavo Adolfo, Jorge y Emilio Eusebio. Hasta entonces Gustavo Adolfo Becker había publicado en los periódicos apenas 15 de sus 76 rimas, poemas sobre la creación poética, el amor y la muerte, que contienen célebres versos. Yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión y tantos otros. Dedicados a mujeres idealizadas, inexistentes y a dos reales, Julia Spinn y Casta, su esposa, con la que vivió un matrimonio tortuoso. Acabaron separados y se rumoreó que el hijo pequeño no era de Becker, aunque él lo reconoció. El poeta del amor no tuvo una feliz vida sentimental. Las rimas, que son de los poemas más conocidos y recitados por los españoles, las desordenaron los amigos de Becker y eso despista a muchos lectores que creen que los poemas siguen el orden biográfico de su autor. Si se piensa así, no se entienden los vaivenes emocionales del poeta, que tan pronto se ilusiona porque hoy la he visto, la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Como se lamenta que, mi vida es un erial, flor que toco se deshoja. Sus amigos desordenaron sus versos, sí, pero impulsaron la fama de Becker. El rey Amadeo I encabezó la lista de sus suscriptores de esa publicación póstuma, con una generosa aportación de mil reales. La edición fue un éxito. Galdós, entonces periodista en Madrid, fue de los primeros en reseñar la obra. Dice Jesús Rubio Jiménez, catedrático de filología, española de la Universidad de Zaragoza y experto bequeriano. En el prólogo de aquellas obras que salieron en 1871, Ramón Rodríguez Correa dibujó el retrato romántico de Becker que ha pervivido en el imaginario español. Joan Struchtovela asegura que ese prólogo ocultó la militancia política de Becker, ferviente conservador o su profesionalidad como periodista. Afirma este experto que el escritor sevillano era un periodista disciplinado, aunque esa imagen casi de oficinista con víscera y manguitos no es tan romántica como la del poeta empobrecido en una buhardilla. Becker no fue un autor marginal, no fue tan poco despreciado o incomprendido por sus coetáneos, sino admitido en los ambientes literarios y en las esferas del poder. Dice Struchtovela. Gustavo Adolfo Becker era romántico, pero no tanto. Es el poeta de las golondrinas. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Así comienza una de sus rimas más célebres, pero también fue un ácido comentarista político, ensayista y un autor satírico. Incluso tuvo una beta surrealista. En los álbumes de Julia Spinn, de la que estuvo enamorado pero no se sabe a ciencia cierta si fue correspondido, se han encontrado unos dibujos bizarros. Así los definen los expertos. Realizados por Becker en los que figuran esqueletos jugando al tenis con una calavera como pelota. La muerte y la fatalidad son temas muy del romanticismo, pero esos dibujos tan grotescos resultan chocantes. ¿Por qué es uno de los poetas españoles más conocidos? Según Luis Cernuda, porque creó una nueva tradición. Según Ángeles Cardona, porque logra una peculiar fusión entre el liet alemán y el folclor andaluz. Hay en sus poemas resonancias de segurillas, soleas y coplas y en ellos se anuncian, dice esta catedrática, los ecos doloridos de Antonio Machado y el color y la gracia de Juan Ramón Jiménez. A Becker le habría encantado el comentario porque la poesía era uno de los ejes de su vida. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía, escribió. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.